Un besote a mi abuela que hoy es su cumpleaños, te amo, eres mi corazón entero abuela Muchísimas gracias Viridiana Nos vemos, sigamos a través de las redes sociales en medio de espectáculos O Viridiana Beltrán Diagonal El Medio, ahí nos puede checar Que Dios los bendiga, sigan en la sintonía de Canal 66 Nos vemos el próximo viernes con más espectáculos El próximo viernes Muchas gracias, hasta luego